Buenas noches Gran Canaria, bienvenidas y bienvenidas a este programa, el programa en persona, les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche está con nosotros la compañera Hortensia María Martín Cebrián, investigadora de Felicidad Integral y nutricionista. Muy buenas noches Hortensia. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar del perdón, del perdón, de perdonar, ¿no? ¿Cómo suena eso, verdad? Y también vamos a hablar de un aditivo importante como es el es 110, ¿no? 110, sí, sí, bueno, otro regalito que nos da, que nos da los laboratorios para, bueno, para darnos nuestra cota, digo yo, de meternos en vena todas las porquerías que nos van metiendo, pero, y bueno. Bueno, pues empezamos, perdón que entendemos por el perdón, la importancia del perdón hoy en día que estamos en una sociedad material, con la lucha del tiempo, corriendo para todos lados, el trabajo, los niños, que se me olvida poner en la lavadora, el gel, todo eso. Y yo te hago una pregunta a ti, fíjate tú ahora, para ti, porque es curioso, como yo voy a, para ti, por ejemplo, ¿qué significa el perdón? De lo que hoy en día la sociedad más o menos, ¿qué representa? El perdón. Sí. Es complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Es complicado, no sabría buscar, decirte yo una definición exacta de lo que es el perdón, porque realmente no oigo a la gente que diga, te perdono, o sea, no oigo ese significado hoy en día, realmente, decir, te perdono, ¿por qué te perdono? O es mejor no perdonar y yo me salgo con la mía y él o ella con lo suyo. Es complicado. Es complicado. Porque realmente no estamos acostumbrados a ese concepto y a transmitir lo que quiero que tú nos transmitas. Es verdad. Y si nos ceñimos, por ejemplo, a algo que está en muchos canales, que son los famosos culebrones, bueno, yo ahí me quedo, que me quedo hasta disca, porque ay, 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 es que empiezo a escuchar nada más porque hasta me resulta fuerte, me refiero, que cuando la televisión de pronto está puesta, ¿no? Y estoy haciendo algo por la casa, que en ese momento que, de decir, todavía no me he dado cuenta que la he apagado porque acabó un programa y de pronto empieza otro, y entonces estoy escuchando y dice, te odio, te lo pagaré toda la vida. Tú vas a ver qué es lo que… y hablando una con otra o el otro. Y todo es, ¿sabes? Un desafío, un malestar y todo es por detrás y todo es una patraña, vamos a decir. Y entonces a mí me da unos escalofríos impresionantes porque todo eso es un modelo, los culebrones realmente es un modelo de la sociedad de cada país, claro, porque es como tomarle el pulso, ¿sabes? A cada país. Entonces, si los culebrones vienen, si son los nuestros, los mexicanos, los de cualquier país, viendo cómo se mueve un culebrón, ¿sabes? ¿Dónde está basado? En las pérdidas, en el aprovecharse, en la manipulación, en los desafíos, en la agresividad. Bueno, 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 yo me quedo, digo, bendito sea Dios, así nos va la vida. Y después nos quejamos de la guerra. Pero si la guerra no es otra cosa que la guerra la tenemos dentro de nosotros mismos. O sea, no hay que, cuando estamos viendo, por decir algo, ¿no? Como es un informativo, que es donde te vienen ahí, bueno, asesinatos, violaciones, agresiones y todo eso a las horas normalmente de comer. Pero no hablan para nada de paz. Todos son cosas negativas lo que estás hablando. Claro, todos son cosas negativas, pero fíjate tú. Pero después nosotros, cuando estamos viendo eso, dices, fíjate tú qué horror. Pero eso no lo extrapolamos a nuestra casa. ¿Qué casa realmente? Vamos a preguntarnos nosotros en cada casa. ¿Yo me llevo bien con mi pareja y con mis hijos? ¿Con mis padres? Es que todo parte de nosotros mismos. ¿Me llevo bien con mis vecinos? ¿Me llevo bien con mis compañeros de trabajo? ¿Sabes? Porque el hombre, el ser humano, sea hombre o mujer, el ser humano somos animales de relaciones. Nuestra vida es las relaciones con nuestros padres, las relaciones con nuestros familiares, las relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los conocidos, con los desconocidos, con los que nos vamos encontrando cada día. Pero todo son relaciones. Y entonces el perdón. Bueno, pues el perdón, fíjate tú que todo esto del tema maya, por ejemplo, tiene que ver mucho con el tema maya. La gente está diciendo ah, porque el calendario maya termina el 21 de diciembre, que por cierto es el cumpleaños de mi madre. Sí, vamos a ver, el 21 de diciembre del 2012, ¿no? Y bueno, la gente dice el fin del mundo. No es el fin del mundo, ¿no? Pero sí se está terminando una era para empezar otra. Es una era de casi 26.000 años, o sea, el que acontece al final del 2012, pues termina una era de 25.000 y pico de años. Por otro son 5.000 y pico. Entonces confluyen, ¿sabes? Suman un montón de cosas. La Tierra va alineándose con los planetas y con las galaxias de nuestro sistema. Entonces ahí está todo. Y entre medio lo que sí va a pasar, como estamos terminando los 25.000 y pico, los 5.000 y pico por otro lado, todo eso y estamos empezando otra cosa, esta confusión tan grande. Entonces es solamente un despertar de conciencia. Y ya está pasando. ¿Y por qué nos damos cuenta que está pasando? Porque es que hay que saber leer entre líneas. Si no, todos los días, si no tenemos un incendio tremendo, donde la gente tiene que salir corriendo, donde pierden su... Incendio, terremoto, movimientos de tierra, lluvia, lluvia, desbordamientos de los ríos y más cosas que están pasando en España. ¿Cómo se llama? Hasta esto, los medios tifones y cosas así. Los maremotos, las marejadas estas súper fuertes. Entonces todo eso nos encontramos en las noticias de que cada día como que azota a un sitio, vamos a decir, de nuestro país sencillamente. Oye, pues el río se desbordó. Pues pasó y arrasó y se llevó personas, animales, casas, carreteras y todo. En ese colectivo, de pronto son lecciones que a quien le toca es porque tiene que aprender algo. Los que se han incendiado también con el tema de incendio, que han perdido sus casas, que han perdido todo. El tema es que de la noche a la mañana se quedan sin tema material. Y todos tienen que reunirse con todo y salvan la vida a los que salvan la vida. Y tienen una segunda oportunidad para darse cuenta que bueno, que las cosas materiales están ahí, vienen y van, pero que lo que es importante es uno y el valor de la familia. Entonces, ¿y qué es el perdón? El perdón tiene que ver con todo esto porque tristemente hoy en día la sociedad está todo. Estamos viviendo en lo opuesto, o sea, en todo lo que realmente es equivocado. En vez de ser felices, lo que nos están enseñando es a ser totalmente infelices y enfermos porque el mundo solamente lo que nos haría sanos y felices sería el amor. Claro que cuando decimos el amor también pobrecemos mucho porque creemos que el amor es amor a una pareja, o el amor a los hijos, o el amor a los padres. No, el amor a la vida es todo. El amor es desde que me levanto por la mañana, por ejemplo, es el amor, el agradecimiento, ¿sabes? Es dar gracias a Dios porque estoy viva, porque siento el pulso, ¿no? Tengo salud. Tengo el latir de mi corazón, tengo salud, tengo de pronto una, oye, pues tengo, tengo pareja, ¿no? Gracias porque tengo pareja, gracias porque todavía tengo padres, gracias porque todavía tengo hijos, gracias porque tengo un techo, porque tengo trabajo si lo tengo, pero que tengo un techo, que no estoy pasando hambre, que tengo un montón de cosas, ¿sabes? Con las que la vida se me hace más fácil, que tengo unos vecinos encantadores, que tengo unos compañeros, pero es centrarnos en lo que realmente tenemos. Y la vida solamente nos movemos, hay dos tipos de respiración, respiramos por amor o respiramos por miedo. La respiración de miedo no es otra cosa que el desamor, el sentimiento de desgracia, el sentimiento de que no somos capaces, el sentimiento de que no estamos a la altura de todo lo que es rabia, lo que es cólera, todo eso solamente es miedo, o sea, estamos o dando amor o pidiendo amor. Y hay personas, y muchas veces, casi la mayoría, que dar cosas como dar patadas y que nos están como haciendo daño, no es otra cosa más que un grito de amor, pero no lo sabemos hacer mejor, ¿sabes? Ese es el tema. Y el perdón no es otra cosa más que amor. Entonces vamos a entrar de lleno y no hay otro camino, o sea, sí o sí, no hay otro camino porque ahora veremos al final cómo se desarrolla. Vamos a empezar, por ejemplo, por una situación, el tema del perdón. Vamos a suponer que tenemos una traición, por decir algo fuerte, ¿no? Sencillamente una traición. Nosotros tenemos una traición y lo primero que sentimos, una traición, es algo inesperado, fuerte, tremendo, que de momento lo que tenemos es un shock, ¿no? Recibimos un impacto en nuestra vida que nos deja sin aliento. Se nos rompe todo en ese momento, lo que sea, si es de pareja, si es de trabajo, yo qué sé, ¿sabes? Algo, una traición es algo nunca esperado y tremendamente fuerte. Entonces nos podemos pasar un tiempo en estado de shock en que nos quedamos en que donde nos movíamos de la forma que vivíamos pierde todo el sentido de las cosas y de pronto perdemos el rumbo, perdemos la dirección a dónde ir, no sabemos qué hacer. Hay un tiempo de shock. Entonces se nos empieza a derrumbar los pilares donde nosotros estábamos mantenidos y todo ese mundo en que estaba formado, todo eso se viene abajo. Esa es la primera fase, ¿eh? Que es el tema de shock, de impacto. Bueno, después pasamos a la segunda parte, la segunda etapa que se llama catarsis. ¿Qué es la catarsis? La catarsis no es otra cosa cuando decimos, fíjate tú lo que me hicieron, es un hijo de su madre o es una hija de, ¿eh? De todo lo que sea y entonces estamos. Y después hay otra cosa que se llama un tiempo o que no es tiempo precisamente. Las personas tenemos algo que se llama tempo y el tempo no es otra cosa que la necesidad de ir sacando eso afuera. Pueden pasar semanas, pueden pasar meses y pueden pasar años. Cada persona tiene su tempo. ¿Y eso qué significa? Que salimos a la calle y le vamos contando a todo el mundo una y otra vez y otra vez todo aquello que nos hicieron y nosotros hablamos desde el dolor, desde el dolor, desde la rabia, desde la ira, desde la cólera. ¿Cómo nos van a decir? Y después que nos venga a decir que perdonamos a alguien en esta situación. ¿Te imaginas que lo perdono? ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Te imaginas? Es imposible perdonar cuando uno tiene un sentimiento tan profundo de dolor. Y normalmente sentimos dolor porque nosotros a esas personas le hemos dado poder. El poder de que aquellos que nos digan o aquellos que nos hagan, sí nos va a sentar mal y nos va a hacer daño. Porque si nosotros, eso mismo por ejemplo, nos lo dice otra persona, ¿no? Cualquier cosa nos hace, un desconocido no lo tendríamos en cuenta. Entonces, daño, ya aprenderemos más adelante, daño no nos hace nadie. Nadie puede hacernos daño cuando nosotros tenemos el poder en nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, es reconocer dónde terminan mis límites y dónde empiezan a nosotros. Pues bueno, y es muy necesario. Ante una situación de esta, de este tipo, de este calibre, sí que es más importante ser un poco cotilla. Me refiero porque cuando lo estamos sacando, nosotros tenemos la necesidad de sacar afuera todo ese dolor. Y podemos estar, estemos todo el tiempo que necesitamos. Necesitemos que pueden, o nos conocemos a personas que pueden estar años contándote lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, cada uno tiene su tiempo, acuérdense. Pero, después, uno tiene dos caminos. O uno se queda con toda esa basura adentro y se enferma y se puede agenciar un cáncer estupendo. Es cuando nos perdonamos. Es cuando nos perdonamos, claro, porque cuando ya nos hemos cansado, o sea, toda la vida tiene un tiempo. ¿Te das cuenta? En este caso es un tiempo, un límite. Tú sales y ya llevas, imagínate que llevas tres años despotricando de esa traición, ¿no? Y tú ya te aburres también de contar eso, porque ya llega un momento en que tú dices, bueno, pues yo sigo contando, pero ¿y ahora qué? Y cuando decimos, ¿y ahora qué? Porque ahora ya estoy cansada de, ¿sabes? Ya se acabó, acabó esa etapa. Entonces yo puedo optar por dos caminos. Una, sigo con eso de por vida, que también conocemos gente que está amargada con aquello que le hicieron y que nunca ha perdonado, dice yo, no perdonaré en la vida. Y están los otros que dicen, voy a perdonar, ¿eh? Ahora sí que me perdono y quiero salir de esto porque yo tengo derecho a vivir, yo tengo derecho a disfrutar, a rehacer mi vida. Y entonces eso ahí es el momento del perdón, cuando nos damos cuenta que ya todo eso pasó, cuando ya lo hemos sanado y cuando nosotros nos damos una oportunidad en la vida de ser felices y de volver a amar y de saber, ahora eso sí, nosotros podemos perdonar, pero no olvidar, que es interesante también, ¿sabes? Esto. No olvidar por el tema de que, ah, vamos a ver que eso... No, eso es como cuando tenemos una herida. Tú imagínate, tenemos una herida, ¿verdad? Y entonces tenemos una herida y esa herida se cierra. La herida después de un tiempo se nos queda una cicatriz, ya no nos duele, pero nosotros esa cicatriz solamente es el recuerdo, ¿eh? De que en un momento determinado nosotros nos caímos o nos cortamos o nos pasó algo importante como para no repetirlo. O sea, el recuerdo es solamente ese aviso, queda esa información ahí en nuestro almacén para saber que en un momento determinado, si viene una situación análoga, parecida, nos cuidaremos, aprenderemos otras técnicas para poder salvaguardarnos y ser felices. Y el perdón no es otra cosa que perdonarnos a nosotros mismos, porque significa, si yo me permito pensamientos de felicidad y que yo soy merecedora de empezar una nueva vida, de tener otra pareja, de tener otro amigo, de tener otro tipo de cosas, otro tipo de relación, otro tipo de trabajo, de perdonar a mi madre, de perdonar a mi padre por aquello que creímos cuando éramos pequeños, que nos maltrataron, ¿no? O nos abandonaron, o yo qué sé, porque hay tanto daño desde pequeño y que seguimos abarruntando a medida que han ido pasando los años y que nos hemos casado, hemos tenido pareja, tenemos hijos y nietos y hemos ido viviendo con ese dolor, con ese dolor, con ese dolor. Y ese dolor, acuérdense ustedes, así como algo gráfico, que cuando tenemos algo y lo vamos alimentando, eso que está adentro, se va pudriendo, es como un río, o como un río. Esos ríos cuando ya son viejos, mayores, se llaman meandros, primero empiezan así como medio rectitos, ¿no? Fluidos, pa, como autopista. Y después los ríos viejos van haciendo como ese, ¿no? Y entre las heces se van perdiendo y entonces en esas curvas grandes el agua se va quedando estancada. Y esa agua estancada se llena de mosquitos, se llena de un montón de cosas pútridas que dan mal olor, tienen mal color, porque todo es corrompido. Y eso no produce enfermedades también, esa persona, ¿no? Totalmente, claro. Ese dolor que lleva ahí. Todo ese dolor, nosotros no tenemos más que ver y ahora mismo recordar que todos tenemos seguramente más de una persona en que vemos que esa persona que lleva años, mucho tiempo contando cuando tiene oportunidad lo que le hicieron, lo que le dijeron, lo que no sé cuánto, no sé qué, cómo esa persona de pronto ver qué tipo de enfermedad tiene. Porque eso es tremendo. O sea, quedarnos con algo dentro, yo les invito que aquel que sea masoquista lo respeto, pero que todo lo que dejemos dentro, eso va a generar una enfermedad. Y además hoy en medicina cuántica sí que se sabe ya desde hace tiempo y a tener en cuenta es que, por ejemplo, los cánceres son problemas viejos no resueltos. Sencillamente es una falta de amor porque todos tenemos mucho dolor. No nos han enseñado a vivir, no nos han enseñado a darnos cuenta, por ejemplo, que nuestros padres no lo han sabido hacer mejor. Tú fíjate, por ejemplo, nosotros, si somos padres, por decir hoy en día, y si no somos padres, es lo mismo, somos personas. Pero nuestra vida la tratamos de llevar lo mejor que sabemos. Pero lo mejor que sabemos no significa que sea lo mejor para todas aquellas personas que estamos tratando diariamente. Pues lo mismo nosotros lo traspasamos a nuestros padres. Nuestros padres vienen de otra etapa anterior a la nuestra, con más problemas, con menos luz en la vida, con menos información, con menos formación. Y si nosotros nos remontamos a los padres de los padres de nuestros padres. Imagínense si aquí en España, por decir que estamos aquí en Canarias, la España oscura, la España oscura de principios del siglo XX, ¿me entiendes? Y la época después franquista, bueno, les cuento. Entonces, de pobreza, de oscuridad, de tanto miedo, ¿sabes? Y de tantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos víctimas de víctimas, de víctimas, de víctimas, y si vamos para atrás todavía no sabemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos con lo que tenían lo hicieron lo mejor posible porque nadie, a ciencia cierta, quiere realmente hacer mal, sino solamente el malestar, el daño que uno siente por dentro porque no lo ha sacado. Pero hoy en día, gracias a Dios, hoy en día tenemos terapeutas, tenemos técnicas y tenemos herramientas para sanar y además tenemos sitios incluso donde se pueden hacer sanación, me refiero, con técnicas y herramientas aquí en Las Palmas que contamos para aquellos que realmente quieran salir, que quieran sanar y que se quieran dar una oportunidad de ser feliz. Por ejemplo, me estoy hablando ahora porque es que me ha venido. Para la próxima vez hay un tema de terapia que se llama CODA, que son relaciones con amor y esto viene de Estados Unidos. Esto hace más de 60 años que está funcionando en todo el mundo y se rige por los mismos patrones que alcohólicos anónimos, por los mismos patrones que narcóticos anónimos, me refiero a patrones, pero después cada cosa en su sitio. Y entonces, y relaciones con amor. Y hace ya unos 5 años que están aquí en Las Palmas. Y entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos a lo que no nos ha enseñado nadie. Aprendemos a relacionarnos con amor nosotros, a ser felices, a saber cada momento y ante cada situación cómo me manejo. O sea, ¿qué hago con lo que tengo? ¿Me entienden? ¿Con una situación determinada? ¿Cómo me manejo? Porque ¿cuál es la diferencia de un, vamos a decir, de un triunfador que de un fracasado? La situación es la misma. La única diferencia es qué actitud tengo ante lo que me presenta la vida, ante cada situación. Y esto es lo mismo. Igual que nos pasamos la vida lamentándonos y diciendo una serie de improperios y cada vez más tristes y cada vez más vengativos y cada vez más enfermos, porque la enfermedad, no hay enfermedades, hay enfermos. ¿Y por qué enfermamos? Nosotros enfermamos porque nos han hecho creer que la vida es una mentira. ¿Y qué pasa? Nos han enseñado que no debemos decir un montón de cosas. Entonces, estamos diciendo, imagínense ustedes, ustedes, día a día, no, 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 esto a mí me han enseñado, mi familia, lo que sea. A no decirlo. A no decirlo. Después, yo no debo sentir esto. Entonces, cuando tenemos un sentimiento, nos asustamos porque tenemos ese sentimiento, porque nos han enseñado que eso no debemos sentirlo. Entonces, ya estamos yendo en contra, en contra de nuestros pensamientos, en contra de nuestros sentimientos. Lo que estamos diciendo no es verdad. Imagínense ustedes, tener un trabajo, por ejemplo, un trabajo que no sea realmente una realización personal, tiene que ser un castigo. Estar 8, 10, 12, 14, las que sean horas trabajando en algo que verdad no nos guste, es el mayor castigo que puede haber. Eso todos los días, todos los días, todos los días de cada semana, de cada mes, de cada año de nuestra vida, diciendo cosas que no queremos decir, sino lo que los demás quisieran oír, a ver qué conseguimos nosotros, sintiendo cosas que no tenemos que sentir, o poniendo de nuestra parte, porque nos han enseñado que esto es mejor, que sabías mejor, que esta persona, no sé cuánto, que nos interesa por algo, que esta situación es mejor. Y todo eso, todo eso es ir en contra de nuestra esencia. Pero es agradar al otro. Claro, pero es que todo eso es mentira. Entonces, todo eso es ir en contra de nuestra esencia, de nuestro respeto, de nuestro conocimiento, de nuestro amor. Y eso termina en enfermedad, porque estamos atentando cada día contra nuestra esencia, con nuestro ser, con el amor. Al principio comentabas el tema de los mayas, que hablabas de que el cumpleaños de tu madre es el 21 de diciembre. Sí. Y qué importancia tienen los mayas. Todo, el perdón. O sea, el terminar la era, en este momento, es un despertar de la conciencia. Y el despertar de la conciencia no es otra cosa, que estamos viendo que todo se está viniendo abajo porque todo es mentira. Entonces, la vida, esta etapa, estamos viendo lo que nunca creímos que podríamos ver. Las estructuras del Vaticano están tocadas, por decir algo sagrado, ¿verdad? Lo nuestro, lo que es la aristocracia, lo que es el reinado en España, ¿eh? Todo eso sabemos que está tocado por una noticia de hace poco, desde el rey, desde los familiares, o sea, cosas que antes eran intocables, ¿sabes? Todo, desde el Supremo, la Constitución, o sea, todo lo que nosotros antes creíamos que eso no se podía tocar, ¿eh? Todo se está viniendo abajo porque estamos viendo que todo tiene los pies de barro. Y esto es lo que yo estoy diciendo. Estamos viviendo una gran mentira. Y esa gran mentira se está viniendo abajo porque es el final de toda esa mentira. O aprendemos que no queda otra cosa, sí o sí. O aprendemos a vivir desde la verdad, desde el respeto y el amor a nosotros mismos ir al frente con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Si nosotros obramos y apostamos por nosotros, una persona íntegra es una persona que realmente es intocable porque no tiene segundas partes. Pero si nosotros decimos y estamos siempre pensando qué decimos para que no nos descubran, ¿verdad? Si sentimos, tampoco que se nos note que se destaparan nuestros sentimientos faltaría más. ¡Qué pena! Porque cuando es de verdad, eso va al frente diciendo mentiras, engaños, la memoria, el pensamiento, todo eso que estamos haciendo, todo eso, todo, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Nos cogen por todos lados. Ahí realmente es cuando somos totalmente vulnerables. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que todo el mundo, los que no son íntegros, todos tenemos esa parte de vulnerabilidad. Porque es una mentira, un embuste, un engaño, una manipulación. O sea, todo el tema de sacar las mentiras del otro, lo negativo de la otra persona, es lo que vende actualmente. Claro, es lo que vende porque todo se está cayendo. Y entonces, hoy en día, como estamos terminando todo, estamos terminando con todo, gracias a Dios, porque no se mantiene más, o sea, no se mantiene más la infelicidad que todos tenemos, porque estamos viviendo de mentiras. ¿Y qué nos aporta eso? Por ejemplo, sin ir más lejos, la noticia, lo que es la televisión hoy en día, ¿no? Estaba con mi madre esta mañana un momento y en la televisión que se puso, ya quería, hace así y por comentar algo actual, resulta que hace un año, que ya lo sabemos, todo hasta por el aburrimiento, yo que casi no veo las noticias, el tema de los niños estos de... De Ruth de José. Sí, pues ahí, pues un año. Y yo le pregunté a mi madre, ¿qué sentido tiene? Yo digo, ¿qué sentido tiene para ti el que estén poniendo esa noticia? Si esa noticia a quien único le tiene que interesar es a los familiares, nada más. Porque ¿quién sufre esa noticia realmente? Eso es un tema familiar, ¿me entiendes? De los conocidos y desde el entorno. Pero el morbo, ¿sabes? En eso, en todos los otros canales estaba lo mismo, lo mismo, lo mismo. En la vida pasan muchísimas cosas increíbles, maravillosas, sensacionales, que son positivas, que son gratificantes, que se están construyendo, ¿sabes? En el día a día de ejemplos maravillosos y nos están vendiendo solamente todo lo que es... Eso no sale, o sea, lo que está comentando de cosas maravillosas. Mucho más, pero nos están poniendo la parte peor porque lo que es gratuito es el miedo. Entonces, eso, el de estar viendo eso, nos va bajando ese nivel, ese nivel, ese nivel, y ahora el juego del mundo, de los que mandan en el mundo, es que mientras estemos mirando eso, no tenemos la capacidad de apostar por nosotros y de ser felices. Una persona que apuesta por sí misma y que trata que su vida sea lo más coherente posible, no la toca a nadie, porque no tiene segundas partes. Es lo que se ve. Las personas que en su vida han sido modelos, por ejemplo, como Mahatma Gandhi, yo qué sé, como la madre Teresa de Calcuta y muchísima más gente hoy en día que están ahí, Luther King, toda esta gente que desde pequeños han tenido un compromiso con ellos mismos, ¿no? Y que han ido al frente, toda esta gente han tenido una fuerza, dense cuenta del mimetismo a nivel mundial, ¿eh? De cómo se han dado a conocer. Cuando hay alguien que realmente, o en su pueblo, tampoco hay que ser, ¿sabes qué es eso? En cada pueblo seguro que siempre hay una persona que es buenísima y que todo el mundo dice, oye, esa persona es impresionante, siempre se puede contar con ella cuando dice sí es sí, cuando dice no es no y no hay segundas partes, por ejemplo. Eso es impresionante, pues eso es un pilar de fuerza porque no tiene nada vulnerable, no hay nada podrido y es sencillamente apostar por uno. Y yo les invito a que vayan haciendo ejercicio de lo bien que uno se siente cuando uno es capaz con respeto, eso sí, con respeto de decir exactamente aquello que piensa, aquello que siente de defender sus derechos. Pues a mí me gustaría esto. ¿Y qué puedo hacer? Y contar con los demás, pero desde la no manipulación. La vida es bastante más fácil. Lo que nos han hecho creer todo este tipo de cosas, ¿sabes? del desamor, de la tristeza y estamos hoy en día muy tristes, muy oscuros. Porque hay una pérdida de valores en la sociedad actual. Mira tú, los niños también, los niños, ves cada niño, que bueno, que de manual, ¿no? De manual de psicología infantil, ¿no? Total, total, bueno, los niños, todos. Los mayores manipuladores del mundo son los bebés, desde la cuna. Sí, todos nosotros. ¿Por qué? No hay más que ver un bebé, ¿eh? Recién nacido. ¡Ja! Un bebé, desde pequeño, desde bebé, aprenden desde la cuna que llorando consiguen cosas. Y entonces hay quien, enseguida, va a cogerlo. Cuando uno ve un bebé, están los que tienen el coraje de no dejarse manipular. Un bebé se coge, se ve si tiene, por ejemplo, cualquier cosa así. Vamos a un minutito de publicidad y regresamos. Continuamos con Hortencia María. María Martín Sebrián, investigadora de la felicidad integral. Hortencia, te estaba preguntando qué importancia tienen los niños en todo el tema este del perdón, porque son... Bueno, bueno, bueno. Son bastante manipuladores, ¿no? Total. Los grandes manipuladores de la historia son... ¿Desde dónde empieza la manipulación? Desde la cuna. Desde la cuna. ¿Y por qué? No hay más que ver a un bebé. Yo les invito, y según los padres, porque ahí es donde se ve el poder de quién puede más. Si la manipulación de un bebé, que ya viene con conocimiento adquirido, ¿eh? Y los padres, si saben prestar atención y diferenciar si es una manipulación, ¿eh? O no lo es. ¿Cómo se nota? Llorando desde la cuna. Nosotros sabemos, o por... Vamos, por experiencia propia o porque tenemos familiares, de que un bebé llora en la cuna. Entonces, uno va y ve. Si tiene caquita, si tiene gases, si no sé cuánto, ¿por qué puede llorar? Pero cuando uno revisa, ¿verdad? Que no tiene nada, entonces uno lo vuelve a dejar. Ni le toca el... Ni le toca el pecho, ni le toca el biberón, no le toca nada, está limpito y todo eso. Entonces, dejarlo llorar. Pero ellos aprenden impresionante, ¿no? Desde la cuna. Dicen, yo aquí me pongo a llorar y seguro que me cogen. Y están esos papás de que son incapaces de, y se dejan desde la cuna, manipular. Entonces está el manipulador y el que se deja manipular. Y ya desde pequeño son esos roles tristes hoy en día que van creciendo y donde los padres no le saben decir que no a los niños. Entonces hay una generación de que han pasado de obedecer a los padres a obedecer a los hijos. Porque yo me quedo, bueno, traspuesta con gente conocida y que me tropiezo por ahí o que de pronto tengo que ir a una casa, de que bueno, cuando las madres con toda su buena fe de pronto le dicen algo a sus hijos, las contestaciones que dan. Que yo me acuerdo que a mí se me ocurría abrir la boca, por ejemplo, y salía por la ventana. Del revés que me daban, por ejemplo. Y bueno, es importante saber los límites y no dejarnos manipular. Pero cuidadito, porque los niños son los grandes manipuladores. Siempre lo importante, acuérdense, es ser asertivo. Con S y con UV. Ser asertivo es, hacer lo correcto, lo que a mí me parece correcto, respetándome yo. O sea, que no es que hago algo y me siento mal porque lo hice. No, eso no es ser asertivo. Ni con sentimiento de culpabilidad. O sea, quedarme mal no es. Ser asertivo es hacer lo correcto, pero quedándome en paz y decir es lo mejor. O sea, es lo correcto. Yo veo y tener el coraje en la vida. El que no tiene coraje y voluntad, las historias no se escriben si no tiene coraje y voluntad normalmente, ¿no? Y entonces es saber diferenciar desde pequeño lo que es un capricho, lo que es una manipulación de un niño. Cuidado, porque si no serán esos grandes monstruos que gobernarán nuestra vida y nos dejarán incapaces. Además, tenemos programas en televisión de super nanis y todo eso, de lo que les estoy diciendo. Realmente, pequeños, grandes monstruos desde pequeños que se han cargado la estabilidad y las relaciones de sus padres. Y qué importancia también, ¿qué es la traición con el tema del perdón? La traición es todo. O sea, con el tema del perdón es uno de los, en el ranking más alto, el tema del perdón siempre es la traición. La traición, porque la traición es algo que tú no esperas, que tú no esperas, que tú crees que no mereces, que no te mereces, que por qué te han hecho, que por qué te han hecho eso, ¿me entiendes? A ese nivel. Y otra cosa sobre el tema del perdón, que es una de las, en terapia, de las cosas que más se trabaja, les voy a invitar a dos ejercicios. Uno, para saber si nosotros estamos bien y perdonarnos a nosotras por todos esos pensamientos y sentimientos que tenemos, cogemos un espejo. Y entonces, cogemos un espejo y nos miramos. No nos vamos a mirar si tenemos la pestaña puesta, si tenemos tres arruditas por aquí, si la nariz la tengo un poco para este lado y si el labio lo tengo, no, eso no. Se trata de mirarnos profundamente, de tener la vista y de ir más allá de aquello que, más allá de lo que vemos. Y si tenemos el espejo, imagínense que la cámara es mi espejo. Y por ejemplo, como mi nombre es Hortensia María, es mirarnos en ese espejo en ciencio, cuando no haya nadie en casa y cuando tengamos un tiempo determinado, porque es un ejercicio duro, fuerte y tremendamente revelador para saber cómo estamos. Porque cuando eso lo hacemos en terapia, la mayoría de la gente no se puede ni mirar. Y es decirnos, te amo, te amo. Mirándonos a los ojos, te amo. A ese ser, que en mi caso se llama Hortensia María, mirarme en la profundidad del espejo, ver, tratar de conectar con mi alma, con mi ser, con mi esencia. Y ahí es empezar a ver qué nos viene. Podemos llorar, que es tremendamente sanador, porque nos daremos cuenta que ahí no nos aceptamos. No nos aceptamos. Y es importante. No nos amamos. Si no nos aceptamos, no nos amamos. Y no nos podemos perdonar. Pues yo les invito, sencillamente, a coger un espejo, a estar en silencio y a mirarnos en la profundidad y decir, no, yo te amo. Yo me amo. Y decir nuestro nombre y quedarnos ahí en silencio para ver qué cosas nos vienen. Hasta que podamos un día tener la capacidad de haber pasado todo ese camino hasta poder mirarnos y vernos desde la sonrisa, desde la aceptación, desde el amor. Y saber que somos extraordinarios. Y somos lo mejor que hemos conocido. Y respetarnos. Amarnos significa respetarnos. Aceptamos. Y que en todo momento lo que hacemos es lo mejor que sabemos. No podemos hacer más. Y en referencia, por ejemplo, con nuestros padres, pues lo que estábamos hablando antes, que como son víctimas de víctimas de víctimas, si hemos tenido de pronto una madre, un padre tremendamente castigador, vamos a ver su trayectoria hasta el día de hoy. Porque si son nuestros padres, podemos ver que en el fondo son personas infelices, son personas enfermas, a lo mejor con muy mal carácter. Pero como digo yo, estas personas, los mayores infelices son ellos, con ellos mismos. ¿Me entiendes? Y hay un ejercicio precioso. Si nosotros cerramos nuestros ojos y les pedimos a ellos unas fotos de cuando ellos tenían tres, cuatro años, por ejemplo, ¿no? Se hacen terapias. Es un ejercicio bellísimo. Y vemos a nuestro padre o a nuestra madre o a quien sea, muy allegado, con esa edad. Y nos remontamos a esa edad, a los tres años, a los cuatro. ¿Mmm? Nosotros seríamos capaces de seguir odiando, entre comillas, de seguir deseándole todo ese mal a ese niño, a esa niña que está perdida, que no lo ha sabido hacer mejor en su vida porque ha sido tremendamente castigada o castigado por sus padres, por su situación, por la familia donde nació, por el entorno. ¿Qué sabemos nosotros realmente de qué vida tuvo ese padre y esa madre y de cómo lo trataron cuando pequeño? Entonces el amor empieza por perdonar precisamente. ¿Seríamos capaces de coger a ese niño de tres años o de cuatro y de castigarlo como estamos castigando muchas veces y haciéndole pagar a nuestros padres todo ese, yo qué sé, todo ese castigo, ese desamor, esa falta de amor, de dulzura, de atención, de comprensión, tantas cosas y tanto dolor que tenemos, ¿sabes? Cuando nos reunimos en terapias de ver todo esto, pensar que ellos están tan perdidos o más que nosotros porque la vida ha tenido un cambio tan estrepitoso y a tal velocidad que es muy difícil, ¿sabes? Haberse podido encontrar y haber sabido procesar todo eso. Y acuérdense, somos nosotros y no lo sabemos hacer mejor. Y no nos escuchamos tampoco. Y no nos escuchamos. Y entonces, si nosotros, hay un tema maravilloso que yo aprendí hace muchos años y que da unos resultados estupendos, pero se necesita valor. Pero es precioso. Imagínense, cuando tenemos una persona con problemas, ¿no?, y con una serie de disfunciones y que no tal, eso es. Cada vez que tú y yo nos vemos, es la primera vez. ¿Qué significa? Que si yo soy capaz, porque eso es un entrenamiento mental que trabajamos en terapia también. Si yo soy capaz de irme trabajando, que cuando esa persona está delante de mí, ¿por qué no somos felices? Porque nosotros, si la cámara, ¿qué eres tú? Y yo, entre medio, yo pongo todo el dolor de lo que tú me hiciste hace 40 años, hace 30, ayer, que me hiciste, que me dijiste, que no sé cuánto. Y todo eso entre medio, hasta que llega a ti, ¿qué veo? No veo nada. ¿Eh? No veo nada. Y entonces, ¿cómo voy a perdonar si siempre estoy anteponiendo? Un niño, ¿por qué es feliz? Un niño llora, aquí está. Y de pronto hace así y mira a alguien y sonríe. ¿Por qué? Porque los niños no tienen historia adentro. Todavía no tienen grabado en el disco duro de su mente y de su sentimiento a aquellos que ellos, aquellos que han decidido que les cause dolor y que les cause daño. Y lo han dejado escrito en letra… A fuego. A fuego, sí. O han hecho un rayón en el disco que cuando llega y va así. Ese es el tema. Pero yo les invito hasta incluso que lo puedan poner en casa, ¿no? Y cada vez que tú y yo nos vemos en la primera vez, es un ejercicio bellísimo. Es gratis. Ustedes no se pueden imaginar, a mí me encanta porque yo lo empecé a practicar hace mucho tiempo y de verdad que tiene unos resultados espectaculares. Cuando yo soy capaz de ver a esa persona y la veo y voy quitando, en vez de ir poniendo cosas, yo voy quitando cosas, cosas, cosas y soy capaz de verla, de verlo. Como si fuese la primera vez que conocemos a alguien que no sabemos nada y que nos quedamos sorprendidos y nos quedamos en ese estado de encantamiento, ¿no? Sí, sí, cualquier persona que no conocemos, hombre o mujer, da igual, ¿no? Pero que como que tenemos buen feeling, ¿no? Hay una bonita energía que nos agrada y entonces nos quedamos viendo a la persona así. Así, ¿verdad? Pues si nosotros somos capaces de mirar así, con ese sentimiento profundo de dar lo mejor que nosotros tenemos, yo les aseguro que la vida cambia, que el perdón es para nosotros, el perdón no es como nos han enseñado muchas religiones, yo te perdono. No, porque ¿cómo sabemos si hemos perdonado de verdad? Sí. ¿No? Muy fácil. Sabemos si hemos perdonado de verdad porque cuando vuelva a pasar otra situación igual, yo no siento nada. Me siento en amor, me siento feliz, pero como nosotros nos han enseñado a perdonar desde yo te perdono. Como yo soy tan buena, yo te perdono. Eso no es perdón. Porque en cuanto vuelve otra situación parecida, coge el automático y enseguida estamos nosotros otra vez. Eso no es perdón. Perdón. Saber si hemos perdonado es que cuando vuelve una situación, nosotros ya salimos y vemos que no hay nada. No hay nada. Ese es el perdón. Acuérdense, todo esto es gratis y solamente el perdón tiene que ver con nosotros. El perdón tiene que ver con una oportunidad de ser felices, de apostar por nosotros, de abrirnos a la vida. Ahora, porque si podemos elegir entre estar llenos de dolores y de enfermedades, ¿por qué no elegir abrir, quitar las nubes que hay en el cielo y dejar un cielo completamente abierto, completamente azul, en que nos merecemos la luz, la caricia del sol, el aire, que nos merecemos todo lo que es la divinidad. Y la divinidad no es otra cosa que ser feliz con aquello que tenemos de la mejor manera posible sin estar buscando diferencias. Nada. Ya para ir finalizando, otro tema importante, vas a comentar un aditivo importante que es el E110. Sí, que es el segundo por orden. El segundo. El E110, acuérdense y anótenlo porque voy a decir los importantes. Es el amarillo anaranjado. Amarillo anaranjado, que es unos colores maravillosos, como lo tienen acostumbrado. ¿Dónde está esto? Cuidado, en las sopas instantáneas, en las sopas de pollo, en los caramelos, en las mermeladas, en las golosinas y en los refrescos. Y que da todo tipo de alergias, da todo tipo de alergias, da acné y da psoriasis. Todo lo que son enfermedades de piel. Y me preguntarán ustedes, ¿y los médicos por qué no dicen eso? Porque los médicos son nutricionistas y no son investigadores. Solamente pertenecemos a un ranking y además hay otra cosa. Si en el ranking ese de investigación están los que estudian dentro del sistema y los que están dentro del sistema estudian que la leche es buena y que el azúcar es bueno, la sal ya no. ¿Por qué? Pero no es la sal, es el veneno que nos vende, que solamente es cloruro sódico. La sal marina es una maravilla y la palabra salario viene de sal. Y tiene, la verdadera sal marina, tiene 84 elementos y es la misma composición que la sangre. Incluso hoy en día, que es un negocio también, no tendríamos ni siquiera que soportar transfusiones de sangre, sino solamente sería la sal marina. ¿Sabes? A ese nivel porque tiene los mismos componentes que la sangre. Amarillo, anaranjado, E110. Cuidado si estamos todo el día con nosotros y con nuestros hijos. ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? Sopas instantáneas, sopas de pollo, mermelada, golosina, refresco. Ténganlo en cuenta, todo eso va sumando la psoriasis, lo que es el acné, lo que son todo este tipo de enfermedades de la piel. Todo eso, el cuerpo, el acné y el tema de la psoriasis y de otras enfermedades que todo lo que tiene que ver con la piel, no es otra cosa de que el cuerpo llora. El cuerpo se está intoxicando y lo que hace es llorar. Y llora a través de la piel, a través del sudor, a través de los esfíteres, de todo, nosotros eliminamos. Pero cuando es la piel que sale eso, que es desagradable, no está diciendo otra cosa, más que estás intoxicando. Me estás intoxicando, presta mi atención, por favor. Ya para finalizar con el tema del perdón, unas recomendaciones sobre el perdón. El perdón es sencillamente amarnos, respetarnos y siempre, acuérdense, la lección la tenemos nosotros. ¿Qué quiero, criticar, condenar y enjuiciar o quiero ser igual y perdonar? Porque cuando yo no soy capaz de condenar, ni de enjuiciar, ni de criticar, me estoy amando yo y me estoy dando una oportunidad de ser feliz. Y si yo me estoy dando una oportunidad de ser feliz, yo les aseguro que la enfermedad no aparece. Y si empiezan a padecer los síntomas, se va. Pues muy bien, muchas gracias Hortensia María Martín Sebrina por estar aquí esta noche. Gracias. Gracias porque hoy hemos hablado, bueno, ha hablado especialmente Hortensia María sobre el perdón y también sobre el E110, un aditivo importante, del cual hablaremos más adelante, otros aditivos que Hortensia María nos relatará en su programa como cada lunes aquí en En Persona. Muy buenas noches, Gran Canaria. Gracias.